Más dudas e incertidumbres que respuestas claras quedaron luego de la mesa de concertación que se llevó a cabo en torno al tema de peajes en Risaralda. Una de las mayores conclusiones es analizar la posibilidad de tener tarifas preferenciales en el peaje de Acapulco, en el occidente del departamento. Esto lo manifestó la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, alcaldes de Caldas y Risaralda, transportadores y representantes de la comunidad, luego de manifestar su inconformidad por unos costos que aumentaron considerablemente y que para los usuarios fue una tarifa impuesta. Nosotros hemos venido con una propuesta clara para los alcaldes que es otorgar unas tarifas diferenciales en el peaje de Acapulco para beneficiar a una población que está sufriendo por el incremento del peaje, incremento del peaje que se realiza para poder pagar la infraestructura pero que está dirigido al tráfico de largo alcance y que podemos con una evaluación otorgar un beneficio de tarifa diferencial a aquellos vehículos que generan movilidad en estos municipios, especialmente entre los municipios y Pereira para tener una tarifa diferencial. Le hemos propuesto a los alcaldes que se haga una evaluación de cuántos vehículos tienen o residen en su municipio, que tengan la condición de usuarios frecuentes de la vía o pagar los peajes con unos pasos mensuales que podrían estar de orden de 14 o 18 pasos, ida o venida mensualmente. De inmediato los transportadores respondieron a la propuesta de la ANI. Desde la Asociación Nacional de Transportadores hay un buen ambiente que puede beneficiar a los usuarios pero que también piden que beneficien a todos los municipios afectados. Es satisfactorio contar con la presencia de la ANI y la disposición que vemos que tienen para llegar a un análisis de la situación. No es mantenerse en la posición que ya está creada, sino que están dispuestos a la revisión y lo único que encontramos como un parámetro que va en contravía de la mesa es que nos coloquen la connotación de pasajero frecuente. Porque si nos vamos solo a pasajero frecuente, en lo que refiere a la comunidad en pleno, solo beneficiaría a unas cuantas personas. Por su parte, los alcaldes no están muy de acuerdo con la posición de la ANI y las tarifas que se aplican y las que se pueden concertar. El alcalde de Huática dijo que fue una mesa de imposición mientras que por su parte el alcalde de Quinchía, Jorge Alberto Uribe, en cierta forma está de acuerdo con la proposición. Dijo que es mejor una tarifa diferencial y no una gradual. No estamos de acuerdo porque sentimos que es una mesa de imposición y no de concertación. Es una mesa donde definitivamente nos imponen una tarifa injusta, una tarifa en consulta, una tarifa que no se concertó de ninguna manera, que debió haberse hecho hace un año y que ahora nos dicen que debe ser una tarifa diferencial para los vehículos que tienen una cierta frecuencia de paso por el peaje. No estamos de acuerdo y lo que pedimos los alcaldes del departamento de Receralda y del departamento de Caldas es que se desmonte esa tarifa injusta que actualmente tenemos. Hablamos de tarifa diferencial, es una tarifa que se va a la eternidad, hablemos, se va a futuro. Entonces no es una, cuando hablamos de la gradual, pues va a tener una diferencia que en dos años o tres años nos van a equilibrar las tarifas al precio de aquí a dos años, no sé si serán 13, 15 mil pesos, pero cuando hablamos de diferencial es siempre. Entonces vamos a tener una tarifa por debajo siempre de la más definida en el caso del peaje Acapulco. Entonces yo no sé si me voy por la diferencial. La única dificultad que tendríamos nosotros es la frecuencia que hemos tocado el tema hoy, es imposible, imposible. Al final el doctor Leonidas dice que no tengamos en cuenta frecuencias porque es que el que más viaja de Quinchía a Capa es el servicio público y el servicio público estamos hablando de buses de empresa Transporte Elbatero. Entonces tampoco podríamos hablar de placas porque está Transporte Elbatero y está Occidental que cambian de vehículo. Finalmente el diputado Durkhez Espinosa habló que hasta ahora no se ve avance para solucionar este problema, así que propuso que si no se soluciona pronto se haga una consulta popular, no para reducir costos sino para abolir el peaje completamente. Son pesimistas porque yo encuentro una ANI que si bien quiere hablar de una tarifa diferencial, parte de que la gente que está hoy en el peaje de Acapulco tiene que seguir pagando el peaje. Yo por eso me sostengo que la mejor manera es levantar los peajes en Risaralda. Alguien me decía que era utópico, ¿no? Una consulta popular que debe ser recibida por la registraduría con un comité promotor puede promover la posibilidad de recoger firmas en todo el departamento y en este caso puntual para el tema de Acapulco. Yo creo que el gobierno nacional debe de entender que está cometiendo un desabrupto con esta comunidad con un incremento de más del 40% inconsulto en el tema del peaje de Acapulco.